Eva, vaya Y no hay fecha por juicio ni nada aún Vale, quiero hacer esta casa Esta es la que me interesa Enviar invitación Y... Ostras, tú No se mueve esto, eh No hay más tú Aquí, en la derechita del río A lo mejor es demasiado derechita del río, pero bueno Este... Vale, ya de que estoy los pongo todos Ya tengo el mes que viene Ah, bueno ¿Qué? Ahí ¿Qué? ¿Qué? Cosa que... Eh... Y faltaba uno No, dos Este, este me interesa Enviar invitación Este me interesa mucho Pero no es aquí ¿Cómo? Me estoy perdiendo Este... Ah, sí, este sí Este es de monta... Vale, sí, sí Este es de allí Vale, ese lo puse ahí Este aquí así De ladito Y me falta cuál? Este Que no me da una mierda Pero bueno Ya puestos Ya hacemos casa también Acá Trapó Aquí enfrente Mira No, la prefiero Es que... No la puedo poner Que mire para arriba Sin más Bueno, pues nada Enfrente de verdad Con vecinos Están todos Ya estoy pobre Ya estoy pobre Los demás Tengo que encontrarlos Vale, pues Vamos para allá Y de paso Los encuentro Este buen hombre Y me acuerdo quién es Y le Hago el regalo de cumple Me interesan las mejoras Me interesan las mejoras A ver si llegar yo A esta gente ahora ¿Dónde carajo Les hice la casa? Vale Si subo por aquí No, por aquí no es Es por otro lado A ver si hay algo por aquí Mira Vale, por ahí no es Es por... Tiene que haber dos caminos Tiene que haber dos formas de subir Porque yo siempre subo por un sitio Y bajo por otro por aquí Bueno, por aquí tampoco ¿Por dónde se subía este sitio? Solo por el otro lado Y ahora Luego bajaré por otra parte No, por ahí sé que no Así que se sube por el fondo Por donde está el camino ese Pero yo sé que hay otra manera de bajar Pero bueno Voy a ir por aquí Por aquí No, es más arriba aún Por aquí Vale Tengo que mover luego Muebles Edificios y cosicas A ti mismo Hola Cacho diamante eres Este sitio se sale Así es colega Así es Espera ¿Has hecho todo esto con ese pico? Oh, no, no, no No puede ser ¿Sabes qué? Tengo que hacer traslado Pero si me traes lo necesario Para construir una forja Te arreglo el pico Qué bueno Nos vemos aquí Cuando esté todo listo ¿Qué quieres? Tengo, tengo De sobra Dame mi pico Pero mi pico Mi pico Por favor Espectacular Buen color No hay grietas Solo unas fisuras Bueno Me has hecho un favorazo Dame ese pico Favorazo Ya puedes probarlo Con rocas más duras Ya verás Como no hay problema Y así Podré usar la forja Para abrir un puesto Venga, verme Cuando necesites piedras Igual hasta encuentro La piedra por aquí cerca De lujo Tengo el pico mejor Tú Hola Creo que este es el del cumple Ahora estoy aquí Brisa va a construirme Una preciosa choza Paso a paso Mati Paso a paso Brisa No es eso He trabajado tanto en esta vida Que mi pobre corazón Ya no es lo que era Debo admitir Que has hecho un gran trabajo Chica Reconozco que tu reputación Es merecida Lo que significa Que tengo la base perfecta Para empezar a poner a punto Mi taller He visto que hay un problema Con los escombros En esta isla No es bueno Para los residentes Pero es muy bueno Para mí Escucha Si descompones Los montones de escombros En montones de las sierras altas Te llenaré la palma de la mano Con algo especial Y ahora veamos ¿Dónde puñetas Deje mi llave inglesa especial? Hola El trabajo será ventoso Ok Eh Eh ¿Cómo hablo con este señor? Ay No Vale ¿Cómo le dais un regalo Con playas Y el totito se ha metido En su casa? Me ha traído el regalo Para nada Me parece a mí ¿Qué cuesta esto? 5.000 Me quedaría peladísima A ver Espera Voy a acabar de hablar Con todo Ah Este es el que me repara Lo otro Qué casa tan bonita ¿Esto es para mí? Gracias Y yo aquí con las manos vacías Si soy amable La gente piensa que estoy de broma Debo confesarte Que no parece Un ex refuerzo Positivo Hmm Parece que tienes buen ojo Para la decoración Oye ¿Qué te parece Si me traes Lo que necesito Para convertir Este trozo de hierba En un jardín zen Y lo utilizaré Para idear Una nueva decoración Para ti Inspirada en este hermoso paisaje Vale Tengo de sobra De las dos cosas Hola Qué chulo eso Bueno Brisa Veo que estás bien No hay nada Como la relajación Para tener buenas ideas Aunque un poco de caos Aquí ya te mantiene en guardia Toma Lo prometido Vale Este no es el que me reparaba El otro ¿Quién es entonces El que me queda aquí? Señor Por favor Hmm ¿Querías que me mudara A isla de Ámbar? Pues diría que a este sitio Le vendría bien Un poco de verdor Va Y pensar que ni siquiera Hay una maceta colgada O un parterre bien regado Que admirar ¿En qué se gastan nuestros impuestos pagados Con tanto esfuerzo, eh? No hace falta que respondas Creo que no podría soportarlo Bueno Supongo que me tocará Reglar eso a mí Otra vez Pórtete bien Y ayúdame con unos recados Chicas Mientras intento arreglar Este jardín Que me has dejado Vale Tengo de sobra Y esto más aún Arreglame Hmm Esto tendrá que servir Dámelo La calidad no es la mejor Pero me has sacado de un apuro Por ahora Observa los cortes de las hojas Que has cosechado La hoja de tu guadaña Está a Roma Te la afilaré Ahora que sé que puedo depender de ti Para hacer tareas Valadíes Bueno Ha pasado He pasado demasiado tiempo De chachara Ya va siendo hora De que me meta de lleno En el medio del asunto Revisarías Necesito más ayuda Chica Descansa Civil Tengo la guadaña De puta madre Gracias señor Vale Y están todos ¿Puedo coger esto ahora De alguna manera? Guadaña Sí De puta madre Vale No sé ni que es Ventura de montaña El pico Ahora también puedo picar esto ¿Verdad? Sí Ya lo puedo coger todo Prácticamente De puta madre Señor ¿Sale usted de su casa Para que le dé regalo? ¿Abriré ese camino? Tío que le traje el regalo Y no sale Si es que no se puede ser buena En esta vida Tengo que ver De decorar Y quitarle Piedras de Encima El señor Salga de casa Ay no quiero ir No sé si es que es a su casa O que él está ahí en casa Yo creo que las dos Porque si no se vería Por el mapa Y no está Aquí hay alguien nuevo Tengo que ir aquí Objetivos Vale Tengo un montón de Pues no voy a abrir ahí De momento Me voy a ir al otro lado A por esto De aquí A ver Que en esa parte Me falta uno Para la misión Nada más Así que Pío todo lo que me dejé antes Pasa que me quedo Eso Con las cosas Encima Porque No puedo darle El regalo A este buen hombre De cumpleaños Vale a ver Tengo una exclamación Ahí también Pero de momento Quiero ir al Este nuevo Ay ya puedo picar Esto también Ola ola Claro puedo abrir Caminos nuevos Que antes no podía Por aquí Necesito hojas También Está aquí abajo Por aquí Esto es algo No verdad No Ah ya puedo llevarme Esto también Oh Voy a apoyarme Las setas También E ir a este sitio Nuevo 2500 Venga va Me voy a arrepentir Pero bueno Serán setas Son setas Vale Setas Y claro Por aquí Tampoco estuve Y Mire Fuego Etnia No me llegan Los dineros Y Eso tampoco Aparte se repara Desde el otro lado Me parece Vale Esto me lo llevo Bien No me digas Eso Hola Harías bien En presencia de Baculisto El mago verde Si Usia Protector de las tierras Florecientes Caballero errante De la mesa De dama Plumo blanca Portador Del cetro ¿Qué? Oh Disculpa ¿Qué? Disculpa que apuro Me llamo Baculisto No Evaristo Evaristo Pompadecabra ¿Eh? Y tú Brisa Tu reputación te precede Pues es Blue Lake El mejor de los establecimientos Al que solo puedo esperar Aspirar Bueno Pido disculpas Ahora debo irme Y pretender estar a gusto Con mi completa Y total Humillación Es decir Buscar ingredientes Para mi próxima poción Baño de burbujas ¿Qué? ¿Qué le pasa a este señor? Oh Corcholis Vale Aristo Le gustan las cosas grandes Tú no me caes bien No es por nada Que no tengo No sé aún Conseguirlas Tío Sigo pensando Que fuera Buah Tengo que venir a por todo esto Luego Que fuera Deberían ponerme Que es grande Y pequeño Y tal Para poder Desbloquear Vale Me encantaría Conseguir hojas Aquí he visto hojas Más hojas Plisis Porfis Aquí No lo tengo que pagar Tres mil Pago, pago Me aseguro Hojas 100% Siempre que venga Y solo tengo que abrir Algún día Para conseguir No, toca ampliar La mochila Tío Alguien tiene que explicar Cómo se amplía La puñeta La mochila No voy a poder Llevármelas Pero bueno Esto nada Fuera Esto es desde allá Y por aquí arriba Antes no podía ir Ahora sí Y vuelvo aquí Aquí, ¿no? Llevo esto Entonces atajo Puedo venir de aquí Y puedo picarlo Ah, pues sí De puta Vale Ahora puedo ir por ahí Siempre que quiera Perfecto Voy a ver Que quiere esa exclamación Que se ve en el mapa Si no desapareció No, sigue ahí Las escaleras Espera Aquí Bueno, me llevo la piedra Quien quiere algo de mí Quien quiere algo de mí Este Pero Flora Tú eres avispada Tienes que enseñarme Cómo Hace paisajismo A la gente normal Thor Escúchame Porque solo voy a decírtelo Una vez Si tuviera que elegir Entre enseñarte A hacer paisajismo Comer tierra Comería tierra Sin duda Adiós Joder Pobrecillo Dice esto Llevas ahí mucho tiempo No importa No hay tiempo para eso Tienes que ayudarme Estoy intentando aprender A hacer paisajismo Con, ya sabes Muebles Y no solo Basura Pero ¿Por dónde empiezo? Hay tantos muebles Yo creo que si vendes Un montón de objetos De car Fin De día Podrías decirme Que se lleva Venga, venga Brisa ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Desloquea la puerta? No No Esa me queda una Eso Hasta que lo consiga Completa Misiones 8 de 15 Vale Eso me falta Elimina la suciedad De monte de las sierras Altas Vende Mesita de madera Posaderas Plácidas Pero esto Pero esto es venderlo En el Camisita de madera Es lo que llevo en ciego Pero Lo vendo en la tienda Normal Dice Abrir Mañana Y ya está Y bueno Me voy ¿No puedo pasar por aquí? Sí Me voy ¿Por qué no? Estoy hasta arriba ya Y aquí no tengo nada A casa A mi casa A nonir Ay ¿Por aquí no es? A mi casa A nonir Bueno A vaciarme primero Es que puedo picar eso Pero es que no puedo pasar Es tortería O sea no tengo espacio Necesito que me digan Cómo amplió la mochila Tío ¿Este qué me da? Unas Dos mil de todas maneras Que no Que no Que ya es de noche ¿No veis que es de noche? Está todo oscuro Ah yo me iba a dormir ¿Eh? Dame él Perfectamente Y más happy Que happy Vamos Ay Tengo un sitio derecho Pero si me iba a dormir Bueno A ver Vacío El otro se quedó Hoy tengo uno de metal No sé dónde lo saqué De las piedras grandes A lo mejor El otro se quedó Sin Sin esto Porque es tonto Sin regalo Lista de artículos Sí Objetivos Tío ¿Qué será grande? Necesito cosas que sean grandes Un pote Esto no es grande Carpintería No sé hacerlo No es grande Una mesita Ladrillos oscuros Una mesa Tengo mesas ya Y no son grandes Esto no tiene pinta De ser grande Música Esto es pequeño Eso no sé conseguirlo Maracas Nada Que no sé Que puede ser grande Ah Quería esto Es una regla Una biblioteca ¿Será grande la biblioteca? Espero Porque me acabo Igualmente No la voy a poder vender Solo lo voy a poder A ver Ah, ya no puedo salir De mi habitación Pues no Voy a dormir ¿Ves? Anonir No Bo Hobbones No 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 ¡Gracias!